El Padre nos creó y el Hijo nos redimió. Conocer y amar a Dios exige el esfuerzo de la inteligencia y la rectitud del corazón. Teología para todos, un curso de religión multimedia. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Bienvenidos amigos nuevamente a este curso multimedia de formación católica. Ya en nuestro programa número 30 y terminando con el desarrollo de lo que podemos llamar la teología moral. Hemos ido desarrollando en los últimos 15 programas los mandamientos de la ley de Dios. Y en los anteriores 15 estuvimos tratando sobre el dogma. Estuvimos tratando lo que se llama la teología dogmática que está sintetizada en el credo. Mónica Heller, muchas gracias por tu presencia. Gracias por venir. Gracias a vos Padre Juan María. Bueno, entonces hoy vamos a terminar con los mandamientos de la ley de Dios. Y decimos que los 10 mandamientos se resumen en dos. Amarás a Dios, le preguntaban a Jesús cuál es el primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todos tus pensamientos, con toda tu mente, con todo tu corazón. Y el segundo es semejante al primero, amar al prójimo como uno mismo. Que después el Señor nos lo elevó a este mandamiento. Porque en la última cena ya nos dice que no solo tenemos que amar al prójimo como nosotros mismos, sino que tenemos que amarlo como Él nos amó. Y Jesucristo nos amó y nos ama como no lo ha hecho nadie. Porque entregó su vida hasta su última gota de sangre, padeciendo y muriendo en la cruz. Y ese es el amor que Dios quiere que nosotros tengamos para los demás, para nuestro prójimo. Bueno, entonces el amor al prójimo es la señal característica de buen cristiano. A los cristianos no nos van a reconocer por... Sí, quizás sí, digamos que es bueno que nos reconozcan por lo bien que trabajamos, que nos reconozcan por lo honestos que somos, pero fundamentalmente, fundamentalmente, en primer lugar, el amor al prójimo es la señal característica de buen cristiano. O sea, los cristianos deberían identificarnos por cómo vivimos la caridad. Tal como lo dice Tertuliano en los primeros siglos del cristianismo, mirad cómo se aman. Sorprendía realmente mucho cómo los cristianos se querían entre ellos. Y esto tiene que ser hoy también nuestro norte, tiene que ser también nuestra vocación, nuestro deseo, y para eso tenemos que luchar y esforzarnos por amar al prójimo como Cristo nos ama a nosotros. Bueno, no se puede amar además a Dios si no se ama al prójimo. Ya nos lo dice San Juan, que si uno dice que ama a Dios a quien no ve, y no ama al prójimo a quien ve, es un mentiroso. O sea que, amaos los unos a los otros como yo os he amado, dice nuestro Señor. Supongo que esta clase de hoy nos va a ayudar para el examen de conciencia, porque son temas que todos conocen perfectamente, pero que siempre vale la pena volver a repensarlos, vale la pena examinarse, vale la pena pensar, y dice, bueno, yo hoy entonces, ¿qué puedo hacer para que realmente pueda amar a los demás como me quiero a mí mismo, amar a los demás como Jesús me ama? A todos nos gusta que nos pidan las cosas por favor, a todos nos gusta que nos den las gracias, a todos nos gusta que nos valoren, a todos nos gusta que nos reconozcan. Bueno, también nosotros tenemos que reconocer a los demás, valorar a los demás, dar las gracias, pedir por favor, pedir perdón, si fuera el caso. Pero no todo el amor al prójimo es amor a Dios, porque la caridad cristiana es amar al prójimo porque es hijo de Dios, es hijo de Dios. Por eso, aunque quizá el prójimo no se lo merezca, pero él tiene la dignidad de ser hijo de Dios, y justamente lo vamos a amar y lo vamos a querer porque vale toda la sangre de Cristo, y justamente por ese honor y esa reverencia, ese cariño que le tenemos al padre, entonces también por ese motivo amamos al hijo. Y yo diferenciaría caridad de filantropía diciendo que filantropía es, digamos, un amor pero que no es sobrenatural, es un amor meramente humano. Ya no sería verdadero amor si fuera un amor interesado, evidentemente, si efectivamente uno hace algo para que después el otro haga algo por uno, para recibir, ya eso no entra ni siquiera en la categoría de amor, eso es un interés. Pero la caridad siempre va acompañada del amor a Dios, la caridad siempre va acompañada y es una virtud sobrenatural, una de las virtudes teologales, una virtud que da Dios a quien la pida. Recordemos un poquito las obras de misericordia, las obras de misericordia, tanto las espirituales como las corporales, porque nos pueden ayudar a ir pensando, bueno, y yo, ¿cómo estoy viviendo estos temas? A mí siempre me ha llamado poderosamente la atención y me ha hecho reflexionar que cuando Jesús echa al infierno a los de la izquierda, a los que dice, malditos de mi padre, no les dice, ustedes se van al infierno por corruptos, por mentirosos, por ladrones, por adulteros, no, no, le dice, malditos de mi padre porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, estuve desnudo y no me vestisteis, estuve peregrino y no me alojasteis, estuve preso y no me visitasteis, entonces pareciera que no alcanza con decir, bueno, yo no hago mal a nadie, yo, no, no, eso es lo mínimo, el primer paso, después lo que hay que hacer es mucho bien a los demás. Bueno, por favor, te voy a pedir, Mónica, que me leas las obras de misericordia espirituales. Ellas consisten en, por ejemplo, enseñar al que no sabe, dar buen consejo al que lo necesita, corregir al que yerra, perdonar las injurias, consolar al triste, sufrir con paciencia los defectos del prójimo y rogar a Dios por vivos y difuntos. Bueno, muy bien, ¿no? Tengamos en cuenta, estamos rezando por las ventitas cenas del purgatorio, sobre todo el mes de noviembre, destinado a ellas de un modo muy particular, sobre todo por nuestros seres queridos cercanos, ofrecer sufragios. Sufrimos con paciencia, a veces dicen, no, ya no aguanto más, ya, bueno, pero bendito sea Dios, ¿no? O sea, ofrecer el sacrificio y vivir la virtud de la paciencia y seguir sirviendo a aquella persona que quizás no se lo merezca, pero que es hijo de Dios. Perdonamos realmente de corazón, consolamos al que necesita un consejo, un apoyo, o compañía, corregir, en fin, vayamos meditando entonces. Y las obras de misericordia corporales, por favor. Por ejemplo, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, visitar a los enfermos, asistir al preso, dar posada al caminante, sepultar a los muertos. Muy bueno, entonces, vayamos pensando, ¿no? Uno dice, bueno, pero yo hoy, ¿cómo hago, no? Yo que tengo que ir a todas las cárceles, tengo que invitar a comer a todos los hambrientos, tengo que vestir a todos los desnudos, ¿cómo hago esto? Pues es una buena pregunta, ¿eh? Pensalo en la oración. Preguntale al Señor, ¿y a vos qué te parece que haga? Yo, con estos temas, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y vas a ver cómo también la bendita providencia te irá mostrando, Dios se irá manifestando, y no llegan por casualidad las cosas, ¿no? Cuando uno tiene esa apertura de corazón, esa disposición justamente al servicio, a la ayuda, a la caridad, bueno, Dios ya le va mostrando los caminos, ¿eh? No nos olvidemos que Dios tiene un plan para cada uno, Dios tiene una vocación para cada uno, y si uno está abierto, si uno tiene esa disposición, ya vamos a ver cómo el Señor nos irá llevando. Bueno, un tema muy importante para vivir la caridad es el apostolado. O sea, el apostolado es justamente llevar ese mensaje que Cristo nos confió, y que Cristo nos pidió, además, que realizáramos. Él, lo dice el capítulo 28 de San Mateo, estábamos todos presentes allí cuando Jesús sube al cielo y dice ir por todo el mundo y predicar el Evangelio y bautizar a todos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El apostolado no es algo sólo para los sacerdotes o para las religiosas o religiosos, sino que por la responsabilidad bautismal, todos estamos llamados a llevar el Evangelio, el mensaje de Cristo, el mensaje de Jesús. Ya lo veremos, en primer lugar, con el ejemplo, pero también veremos cómo con la palabra hay que hablar a los demás de Dios. Si ellos no quieren escuchar, si ellos no quieren saber nada, bueno, bendito sea Dios, o sea, uno respeta la libertad de los demás, respeta la conciencia de los demás. Pero el Evangelio es un tesoro muy grande que tenemos, y lo tenemos justamente para darlo, para llevarlo a los demás. Entonces, bueno, pensemos hoy, puede ser, repito, un día para el examen de conciencia. Realmente yo, con mi ejemplo, con mi palabra, colaboro a que los demás se acercan más a Dios. Yo soy como una brasa encendida que eleva un poco la temperatura de ese lugar donde yo trabajo, en mi familia, con mis amigos. Realmente soy un instrumento para que Dios pueda llevar su verdad y el bien a los demás. apostolado, entonces, en el propio ambiente, en la familia, en el trabajo, con los amigos, con los conocidos. Pensemos que, además, el día de mañana daremos cuenta de ello. No por casualidad Dios ha puesto esa familia, o nos ha puesto en esa familia, en ese trabajo, con esos amigos. Y muchas veces, si no es uno el que se acerca a aquel amigo o a aquella persona y le explica y le cuenta y le dice y lo anima y lo orienta y lo aconseja o lo corrige, si no lo hace uno, quizás no lo haga nadie, nadie. Y quizás ese día, el día de mañana, esa persona se queje ante Dios como lo hizo aquel pobre paralítico que llevaba 38 años en la piscina de Siloé, que cuando vino Jesús y le preguntó si se quería curar, el hombre dijo, es que yo no tengo a nadie, no tengo a nadie que me ayude y que me empuje cuando viene el ángel y mueve las aguas. Bueno, ningún amigo nuestro, ningún familiar nuestro, ninguna persona con la que estuvimos trabajando el día de mañana debería poder decir, es que yo no tuve a nadie que me hablara de Dios, no tuve a nadie que me enseñara, no tuve a nadie que me explicara. ¿Y qué puede hacerse? Y bueno, vamos a ir hablando de algunos ejemplos, no son todos, pero algunos ejemplos, algunas ideas. En primer lugar, rezar. Es lo más importante, hablarle a Dios de aquel amigo, de aquel compañero, de aquel pariente, antes que a ese amigo, a ese compañero de Dios. O sea que la oración es el primer paso para el apostolado, rezar. Y preguntemos, no, bueno, ¿cuánto estoy rezando yo por mi familia? Por mis padres, por mis hermanos, por mis parientes, por mis tíos, por mis... Ayer estuve hablando con una persona que me contó que rezaba todos los días por más de mil personas y que rezaba cuatro rosarios. Y una persona que trabaja, una persona de la calle, uno lo ve con saco y corbata, varón además, ¿no? Con saco y corbata, funcionando. Y a mí me impresionó. Todos los días rezaba por más de mil personas. Y, bueno, ¿y nosotros cuánto estamos rezando entonces por los demás? Sobre todo si vamos a hablar con alguien, qué bueno que es preparar esa conversación rezándole a Dios, pidiéndole al ángel custodio de aquella persona, que, bueno, prepare su corazón, que tenga apertura, que pueda aprovechar esa invitación que uno va a hacer, por ejemplo, a confesarse, o a un retiro, o a una enseñanza sobre cómo uno puede rezar y comunicarse con Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, entonces puede dar ejemplo. ¿Podrías leer, por favor, Mónica? Dar ejemplo. El propio testimonio es indispensable. Las palabras pueden mover, pero los ejemplos arrastran. Muy bien. ¿Se? Hablar. Es el apostolado que practicó Jesucristo. Y por eso quise poner aquí, aquí lo vemos a Jesucristo y a Saqueo. Saqueo, que era de baja estatura, se subió al árbol para verlo a Jesús. Y Jesús los llamó. Jesús le dijo, quiero hablar con vos, Saqueo. Y estuvo en su casa. Y no sabemos de qué hablaron, pero sí sabemos los resultados. Porque Saqueo dijo, bueno, voy a repartir la mitad de mis bienes a los pobres y si alguno es defraudado le voy a dar cuatro veces más. Esa charla personal con Jesús, con aquel que estaba allí buscándolo. Pero nosotros tenemos que hacer como Jesús, ir a buscar a las personas. Aunque pareciera que estuvieran en la palmera o subidas arriba del árbol, bueno, Jesús los llamó a Saqueo allí. Todo el mundo puede tener una palabra amable, dar un buen consejo, una sencilla exhortación, un cariñoso reproche en un momento oportuno, o una larga conversación. Porque hay algunos temas que efectivamente tenemos que tratarlos. Sabemos que un amigo empieza por un mal camino, que es casado, por ejemplo, y nos enteramos que empieza a ser infiel con unas amistades, con unas personas. Y bueno, si nadie le dice nada, tanto que induce al mal. Nosotros tratemos de ayudar al bien y decirle, mirá, no dejes de pensar en tu familia, no dejes de pensar, esto no vas por buen camino, así, vale la pena que trates de cortar y ayudar. Porque a veces dicen, bueno, ¿y yo por qué me voy a meter? ¿Y yo quién soy? Y nosotros no somos nadie, pero somos un instrumento de Dios y podemos acercar y recordar, mirá, esto hay que vivirlo de esta manera. Y no estás haciendo las cosas bien. Y no es porque uno haga todo bien, ni mucho menos, porque uno también está peleándola, uno también está luchando por hacer las cosas bien. Pero si los amigos nos ayudamos entre nosotros, ¿quién nos va a ayudar? Entonces, también la palabra escrita puede ser un medio de apostolado. Regalar un libro, unos folletos, una fotocopia. En cuanto bien, por ejemplo, en el mes del Rosario, voy a hacer unas fotocopias de los misterios del Rosario y las letanías, que la gente no las sabe. Y bueno, y tener, muchísima gente agradece, ah, padre, mire, muchísimas gracias, porque yo no me sé los misterios, o no me sé las letanías. Bueno, y es una hoja, una fotocopia. Pocas cosas son tan baratas como eso, ¿no? Entonces el apostolado de dar un libro, prestarlo o regalarlo, un folleto, una fotocopia. Bueno, y sacrificarse también por los demás, ¿no? Sacrificarse, o sea, nosotros podemos ayudar a las personas cuando efectivamente ofrecemos algunas pequeñas mortificaciones, algunos pequeños sacrificios. De hecho, este itinerario lo dice aquí el libro Camino, ¿no? San José María, que en el apostolado, primero oración, después mortificación y en tercer lugar acción. En tercer lugar conversación. O sea, si uno va a hablar a un amigo para hacerle una corrección, o para enseñarle, o para invitarle a un retiro, o para lo que sea, este itinerario es muy bueno. Rezar por él, ofrecerle un pequeño sacrificio, y después buscar el lugar y el momento oportuno para poder charlar despacio. Por favor, Mónica, ¿me lees la cita esta del Papa Juan Pablo II? La evangelización depende más que de técnica y métodos pastorales de la gracia que brota de la cruz de Cristo, a la cual unimos nuestro dolor. La evangelización obtiene inagotables energías de la cooperación de los pacientes. O sea que el apostolado es fundamentalmente acción de Dios. O sea, uno es un instrumento, por eso es tan importante, ¿no? La oración y la mortificación que podemos llamar oración de los sentidos. Porque es como la multiplicación de los panes y de los pescados. O sea, uno pone unos pancitos y unos pescaditos, pero el que hace el milagro en las almas es Dios, es Dios. Entonces, nosotros tenemos que apoyar, digamos, nuestra acción apostólica en esto. Por eso sería muy equivocado y muy erróneo, y de hecho quizás ni siquiera exista, pero un apostolado que sea solo hacer, 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 y sin oración, y sin un fundamento sobrenatural. Aquello se convertiría en activismo y seguramente no alcanzaría frutos sobrenaturales. Bueno, entonces hemos finalizado, de alguna manera, estos dos mandamientos que son el amor a Dios y el amor al prójimo. Evidentemente, durante los diez mandamientos hemos desarrollado lo que es el amor a Dios, sobre todo los tres primeros. Recordarán ustedes que los diez mandamientos pueden dividirse también en dos. Los tres primeros que se refieren a Dios y los siete siguientes que se refieren al prójimo. Bueno, y ahora vamos a hablar de los mandamientos de la Iglesia. La Iglesia, ustedes saben que existe porque Jesucristo la quiso. La Iglesia es obra de Dios, obra de Jesucristo. La Iglesia no fue un buen invento que tuvo San Pedro y los apóstoles. Jesucristo quiso esa Iglesia, Jesucristo quiso darle los sacramentos como medios de salvación, Jesucristo, además, le dio a la Iglesia esa potestad para enseñar, para gobernar. Y justamente esa potestad, ese poder que tiene la Iglesia, puede ella también gobernar e imponer preceptos, mandamientos, enseñanzas. Entonces, los tres primeros mandamientos de la Iglesia los hemos ido tratando durante estos últimos programas, ¿no? Que son, hoy en misa entera todos los domingos y fiestas de guardar, y confesar y comulgar cuando lo manda la Iglesia. Ahora, el cuarto mandamiento de la Iglesia es el ayuno y la abstinencia, los días determinados por la Iglesia. Vamos a ver un poquito ahora qué quiere decir ayuno, qué quiere decir abstinencia y cuáles son los días que manda la Iglesia, ¿no? Por favor, Mónica, ¿qué es abstinencia, entonces? La abstinencia consiste en no tomar carne. Obliga desde los 14 años cumplidos hasta el final de la vida. Obligación de ayunar tienen todos los católicos que han cumplido 18 años y no han cumplido los 59. Bien. Entonces, abstinencia es abstinencia de carne. Y uno dice, bueno, padre, pero a mí no me gusta tanto la carne y me gusta más el pescado. A mí me convendría hacer abstinencia de pescado. Y mira, digo, sé lo que quieras, pero lo que manda la Iglesia es la abstinencia de carne, ¿no? La abstinencia de carne. Si vos querés mortificarte, bueno, no comas carne y tampoco comas pescado, digamos, pero la abstinencia es de carne, ¿no? Y obliga desde los 14 hasta el final de la vida. El ayuno, en cambio, el ayuno, ya veremos, el ayuno es sinónimo de pasar un poco de hambre. Eso es el ayuno. Y el ayuno, los católicos los vivimos desde los 18 años hasta los 59. ¿Quiénes no están obligados a la ayuno de abstinencia? Por una cuestión de lógica y sentido común, una persona que pasa a perder a hambre, como pueden ser los verdaderamente pobres, no tienen por qué hacer ayuno de abstinencia. Los enfermos tampoco. Los obreros que efectivamente se dedican a un trabajo durísimo, gastando gran cantidad de calorías, podían desfallecer si hicieran ayuno o abstinencia, ¿no? Entonces, en fin, por lo menos los obreros cuando tienen que realizar esos trabajos están... Tampoco los que no tienen habitualmente uso o razón. ¿Y cuáles son los días de ayuno de abstinencia? Bueno, para que no nos quejemos tanto, ¿no? Porque son sólo dos días. Dos días de los 365 del año. Dos días que son el miércoles de ceniza y el viernes santo. Dos días. Estos dos días hay que hacer las dos cosas. Tanto el ayuno como la abstinencia. En cambio, son días de abstinencia y sólo abstinencia todos los viernes del año que no caigan en festivo. Esto la gente mucho no lo sabe. No lo sabe. No sabe que todos los viernes del año hay que hacer abstinencia. Lo que pasa que, ya veremos, la Santa Sede y el Código de Derecho Canónico ha establecido que las conferencias episcopales pueden permitir que uno reemplace esa abstinencia de carne de los viernes por otro tipo de obra de piedad, de mortificación, de sacrificio. Y lo vamos a ver ahora, ¿no? Te pido que me lees, por favor, Mónica. La Conferencia Episcopal Argentina promulgó la siguiente legislación complementaria el 19 de marzo de 1986. A tenor del canon 1253, se retiene la práctica penitencial tradicional de los viernes del año consistente en la abstinencia de carnes. Pero puede ser sustituida según libre voluntad de los fieles por cualquiera de las siguientes prácticas. Entonces, abstinencia de bebidas alcohólicas o una obra de piedad o una obra de misericordia. Muy bien. Entonces, está clarísimo. Ahora lo vamos a seguir explicando. Pero nos explica claramente, entonces, que nosotros podemos reemplazar la abstinencia de carne por no tomar bebidas alcohólicas o por hacer una obra de piedad o una obra de misericordia. ¿Qué más nos dice la Conferencia Episcopal? Esto ya lo hemos leído. Dice, hay solo dos días de ayuno y abstinencia, el miércoles de ceniza y el viernes santo. Por ayuno podemos entender, no hacer sino una sola comida al día. Pero no se prohíbe tomar algo de alimento a la mañana y a la noche, guardando las legítimas costumbres respecto a la cantidad y calidad de los alimentos. O sea, una forma bastante normal y común, corriente de vivir el ayuno, es la siguiente. Hacer un desayuno bebido, o sea, tomarse algo bebido o comiendo muy poquito. Un almuerzo normal, omitir la merienda y después a la noche una comida frugal. Vegetales, huevos, algo así. Entonces, efectivamente, uno lo que hizo es una comida fuerte en el día y después, digamos, el resto del día pasó un poquito de hambre. Que tampoco es un gran sacrificio, no es algo que cueste tanto. Evidentemente, como dice aquí, si no lo dice aquí, lo dice más abajo, el corazón siempre tenía que acompañar esto, ¿no? Porque esto no es una cuestión sencillamente formal o una costumbre, o no es porque no le venga bien porque está haciendo régimen, digamos. Sino que uno acompaña con el corazón esa mortificación, ese sacrificio, que es como una manifestación de adoración, de alabanza, de reconocimiento a Dios. Y ofrecemos algo que nos cuesta un poco, ¿no? Con respecto, te pido, Mónica, si vamos a poder ver esta segunda parte. Con respecto a las obras de piedad que reemplazan la abstinencia, pueden ser el viacrucis, el rosario, la adoración al Santísimo prolongada. En cuanto a las obras de misericordia, podemos recordar las espirituales y corporales. Ya hemos dicho al comenzar el programa, ¿no? Entonces, uno puede reemplazar esta abstinencia de los viernes con el resto del rosario, del viacrucis, hacer una visita al Santísimo, no sé, prolongada, prolongada quiere decir 15, 20 minutos, media hora, que no es una visita de entrar y salir de la iglesia, ¿no? O cualquiera de estas obras de misericordia, las espirituales y las corporales de las que hemos hablado. Evidentemente, no es pecado grave una violación esporerica de la ley. O sea, si uno se olvidó, ¿no? Y yo creo que algún día me pasó en la historia de mi vida, algún miércoles de ceniza, por ejemplo, de haber hecho el mediodía, el ayuno, la abstinencia, y a la noche me invitaron a comer o así, o de pronto, y me sacaron algo que tenía carne, y después digo, uy... Bueno, bendito sea Dios, no sé, si uno se comió carne y no se dio cuenta, se equivocó, paciencia, no sé, no es ningún pecado. Más si fue totalmente involuntario y uno tenía justamente las ganas de vivirlo, pero a veces uno puede... Lo que sí podría ser pecado, evidentemente, es no hacerlo por menosprecio, pero evidentemente, yo no lo voy a hacer porque yo no creo en la iglesia, porque yo no creo en los curas, porque yo... Bueno, evidentemente, ¿no? O si uno no le da ningún tipo de importancia. Tampoco será pecado si hay desconocimiento, porque efectivamente mucha gente de esto no lo sabe, lo hemos dicho, ¿no? Mucha gente no lo sabe que efectivamente los viernes, todos los viernes del año hay que hacer abstinencia o reemplazar la abstinencia de carne por alguna de estas obras de piedad o caridad. Bueno, aquellas personas que no lo saben, bueno, bendito sea Dios. De todas maneras, existe siempre una cierta obligación de formar la propia conciencia y conocer estas cosas. Hacer penitencia es obligación de todo cristiano, es lo que les decíamos recién, que tiene que acompañar el corazón. Bueno, el quinto mandamiento es ayudarle en sus necesidades. Es deber de los fieles atender según las posibilidades de cada uno, con su ayuda económica, al culto y al decoroso sustento de sus ministros. En este sentido, que bueno, que es poder colaborar justamente con las obras de caridad que es la Iglesia en todo el mundo, colaborar con el seminario, colaborar con el sustento de los sacerdotes, muy importante. Bueno, y terminamos con la lectura de este artículo del Código de Derecho Canónico. Por favor, Mónica. Que nos dice, los fieles tienen el deber de ayudar a la Iglesia en sus necesidades, de modo que disponga de lo necesario para el culto divino, las obras apostólicas y de caridad, y el conveniente sustento de los ministros. Y además de estos mandamientos, cinco, seguir leyendo porque también dos más en nombre del Código. Además de estos mandamientos más generales, la Iglesia tiene también otros, como por ejemplo, la prohibición de asistir a escuelas ateas o a centros en los que se enseñen cosas contrarias a la doctrina católica. Otro mandamiento de la Iglesia es no contraer matrimonio opuesto a las leyes de la Iglesia. Muy bien. Bueno, y hasta aquí llegamos entonces con los mandamientos de la Ley de Dios. Muchas gracias por habernos acompañado. Yo creo que han sido muy claros los desarrollos, los programas que hemos ido exponiendo, gracias en gran parte a la bibliografía que utilizamos, que es el libro Para Salvarte, el Padre Loring, y el Catecismo y el Compendio del Catecismo. Temas importantes y temas para la vida. Ojalá nuestra Madre del Cielo nos ayude a vivir los mandamientos de la Ley de Dios, a amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como nosotros mismos y al prójimo como Jesucristo nos ama. Nos despedimos entonces hasta el próximo programa. Gracias por habernos acompañado. Que Dios los bendiga y los haga muy santos. Amén. El Padre nos creó y el Hijo nos redimió. Conocer y amar a Dios exige el esfuerzo de la inteligencia y la rectitud del corazón.